Hola hola, hoy les traigo una mini noticia de lo próximo a venir en mayo 2016. Los spoilers que a continuación veremos es a tu propio riesgo. Como sabemos, Club Unispace hace todo en este video, ya que gracias a ellos podemos decir lo siguiente. Club Unispace está confirmado que la siguiente fiesta a venir será de Zootopia. Pero Rokos, ¿esto cómo lo vamos a confirmar? Pues con esta gran imagen que gracias a Club Unispace lo podemos demostrar. ¡Yay! Como vemos es un traje de Judy Hopps y de temas de animales que ya posteriormente habíamos visto aquí en la isla de Club Unispace. Si no has visto la película, te la recomiendo que la veas ya que te gustará demasiado. Y esto es la noticia, fiesta de Zootopia confirmado, además de artículos inspirados a los de la película. Recuerda comentar abajo en los comentarios, ¿qué otro personaje de Zootopia conoces? Los que respondan a esta pregunta salgan en el siguiente video. Recuerda suscribirte a este canal para hacer de esta una gran familia. Nos vemos en el siguiente video.